Se ha visto que la obesidad está correlacionada con tasas de morbid mortalidad, ¿ok? Ese es un cuadro de un estudio que se realizó en el año 2015 y justamente nos habla de todas las causas de mortalidad en relación al índice de masa corporal de acuerdo al sexo. Lo que se puede ver tanto para varones como para mujeres, las mujeres están en rojo y los varones están en negro, a partir de un índice de masa corporal por encima de 25, la mortalidad tiende a incrementarse de una manera semejante. Entonces, a partir de allí es que esto es un estudio que muestra que efectivamente la obesidad ya deberíamos verla, más que una condición, ya como una enfermedad, ¿no? Y que también conlleva o es la causa de otras enfermedades que vamos a ver, que son crónicas, ¿no? Y que aumenta también la tasa de mortalidad, sobre todo de tipo cardiovascular. En el año 2015 es una simplemente estadística. Ahí habían 108 millones de niños con obesidad y 604 millones de adultos eran obesos en todo el mundo. Y lo que sí se ha visto, además, es que la prevalencia mundial ha ido a aumento en el año 1970, inclusive se ha duplicado. Esto, por ejemplo, es un cuadro que habla de un mapa de obesidad en el año 1975 y ahora en el año 2014. Veamos qué ocurre en el Perú, por ejemplo. Para el año 1975, la prevalencia de obesidad estaba entre un 5 y un 10%. Ahora, en el año 2014, pues la prevalencia ha incrementado y siguiendo la misma correlación de los colores, está entre un 20 a un 25%. Entonces, podemos decir que, por lo menos en nuestro medio, en nuestro Perú, según las estadísticas que tenemos, que también la vamos a revisar más adelante, la obesidad prácticamente ha duplicado. Asimismo, esto también es una prevalencia de obesidad a nivel mundial. Podemos rescatar, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una prevalencia de obesidad que casi llega al 40%. Los países que están por fuera de esta estadística, tenemos Japón, donde la obesidad con la justa llega al 5%, ¿no? Que uno podría explicar que también podría deber ser un tema genético, ¿no? Y además de eso, pues también a los estilos de vida que podrían estar teniendo esos sujetos. En el caso del Perú, este es un estudio publicado en el año 2016 o el doctor Jaime Villena, que justamente habla la prevalencia de sobrepeso y obesidad en base a las encuestas ENDES que se practicaron en ese año. Y lo que podemos ver es que, miren, la prevalencia de sobrepeso para el año 2016 es de 35% y para la obesidad en el año 2016 es de 18.4%. Sumados, más o menos constituye que casi el 50% de la población peruana o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cada dos personas o cada dos peruanos, uno por lo menos tiene sobrepeso o uno tiene obesidad.